Bueno, para Canal 11 de las Piedras, para Avancespor, y también para las redes sociales donde vamos a subir esta nota, estamos con una de las leyendas del ciclismo canario, Aníbal Donati. ¿Cómo estás Aníbal? Un gusto, gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, gracias a ustedes, medio viejo, pero puedo conversar algo todavía, no sé si vos querías hacer alguna pregunta, agradecido a ustedes de acordarse de los viejos. Bueno, Aníbal Donati, ¿cómo empieza tu gusto, cómo empieza el interés por correr en bicicleta, tuyo? Bueno, mi padre tenía una granja y ahí había un empleado, un peoncito, que era Paulino García, que creo que si no me equivoco en la primera vuelta había entrado el segundo. Entonces, este, me empezó a enseñar la bicicleta y ese un día fuimos con papá a seguirlo, en un cambiecito que tenía mi padre, y por eso empecé a gustarme el ciclismo. Pero después ya me olvidé un poco y dejé, estuve muchos años que jugaba en fútbol, hacía deporte, básquetbol, en el liceo, y llegó un momento que entré otra vez por la bicicleta. ¿Jugaste el fútbol en un equipo de por acá de la zona? Jugué en el Hildu, es juventud, antes era Hildu, jugué en el Juventud, Navas Corrientes, en el Viale, el Deportivo Viale, acá de La Paz, hice unos cuantos años de fútbol también. Inclusive cuando corría bicicleta, una vez faltó un bar en Juventud y fui a jugar corriendo bicicleta, me dejaré enseguida, porque era completamente distinto. Claro, no es compatible los dos deportes. Desde luego, desde luego, no era compatible. Entonces ya había optado por el ciclismo, ya corría carrera interesante en ciclismo, en primer. Pero había grandes personalidades, estrella del ciclismo, que vos la escucharías por radio, ¿no? Ya en ese momento. Había, había, había muchos ciclistas buenos, va, dentro de Uruguay, digo yo. Sí, sí. Había también gente como Atilio, venía a hablar, Pocho de los Santos, que ya corría mucho en el exterior también. Pero yo en el exterior fui muy pocas veces. Fui a un campeonato sudamericano de San Pablo, que era el director técnico Atilio François. Y después, para afuera no fui nunca más. Siempre corría acá, en Montevideo, Uruguay, va, en Uruguay. Y llega tu primera vuelta del Uruguay en el año 1950. Ahí entraste noveno. Por el Huancoma de la Paz. Ahí, tu primera experiencia, ¿cómo te fue? ¿Cómo esperabas? ¿Dura? ¿Cómo eran los caminos? Contame. Y bueno, los caminos eran terribles. Para nosotros eran buenos, lindos igual. Porque nos divertíamos un poco mientras corríamos. Adentro del barro, iban cruzando campos, bañándonos en piletas de donde se bañaban las orejas. Así que hacían una parada de vez en cuando, porque las etapas duraban unas cuantas horas, 6, 7 horas. Y hacían una parada de vez en cuando, ¿se ponían de acuerdo o cómo hacían? ¿Se ponían de acuerdo el pelotón o no? Parábamos, parábamos. Difícil que parar, parábamos cada rato pinchando. Con accidentes de ese tiempo era fácil de pinchar o de romper la bicicleta. Y cuando había barro ni hablar, demorábamos. Bueno, llegó un momento que yo corrí la primera vuelta a ver la etapa de Mercedes, no me acuerdo de hoy. Y salimos a las 7 de la mañana, y era a las 7 de la tarde, y estaba llegando gente. A las 7 de la tarde, yo me había bañado, estaba en la plaza y venían llegando corredores. ¿Qué disparate? En ese tiempo que eran caminos, huellas, huellas de carro, pero llegaste a tener que cruzar alambrado o porteras, digo, porteras y eso también. Sí, 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 para tirar la bicicleta por arriba del alambrado y seguir por el campo caminando. No muchas veces, pero nos agarraron sin caminos terribles, terribles, mis tapas terribles. Estaba una vez hablando por la emisora, creo que era la Sport, estaba con Regueiro, cayó un rayo y nos sacó el micrófono de la barro. Qué disparate, sí, el Regueiro que ya relataba la vuelta, uno de los grandes relatores que hubo en este país, que tuvimos el agrado de conocerlo y trabajar con él, el viejo gallego Regueiro. Y bueno, después fuiste aumentando tu, incrementando en tu preparación y mejorando, y ya te emparejaste con los ganadores, digamos, con los que andaban mejor, y en el año 1953 vino la vuelta para ti. Había corrido dos o tres, corrí por Liverpool, que creo que fue cuando entré décimo, después corrí por Peñarol y abandoné unos problemas con una persona X, que pasó ahí como todo, como todo deporte. Y abandoné ciento piuntero, abandoné, estoy medio emocionado, perdón, un poco los años y otro poco el tiempo que ha pasado. Yo te agradezco enormemente, Aníbal, que nos recibas y sé que uno que lleva el ciclismo en la sangre, nos emociona un poquito cuando empezamos a contar las historias de viejos amigos y bueno, pero te agradezco mucho. Y el recuerdo de tantos que se han ido, que ya no están mal, y yo me recuerdo siempre de ellos. Entonces, sí, es natural que te emocione. Te emociona, muy. Correr en Peñarol era el equipo más fuerte en esa época o no era de los más fuertes? Sí, 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 era un equipo fuerte. Éramos parejos más o menos, nos llevábamos bien, después vinieron algunos como Serra, que era bueno, buenísimo también, buen ciclista, buen compañero. Pero, ¿qué lograban del club? ¿Los materiales y la camiseta? ¿No había sueldo en ese tiempo? Nada más, había ya ningún premio, algún pesito, pero nada, era insignificante. Sí, 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 no había, no había... El Peñarol, por ejemplo, pero seguro, teníamos los tubos, el vestimiento, la camiseta, buenos hoteles, y bueno. Con eso, porque los demás no dormían en los cuarteles. Sí, dormíamos también en cuarteles, no porque era Peñarol, sino que dormimos en cuarteles también. Ahí está. Bueno, y se viene esa vuelta que fuiste, estábamos hablando recién, hay varios ciclistas que han hecho doblete de rutas de América y la vuelta ciclista en Uruguay. En ese tiempo era las Mil Millas Orientales, la primera edición de las Mil Millas Orientales en el año 1953, y Aníbal Donati se queda con las Mil Millas Orientales y la vuelta ciclista. O sea, fuiste el primer ciclista del Uruguay que hace doblete en estas pruebas, que si bien cambió de nombre las Mil Millas, es rutas de América. Sí, sí, teniendo el mismo nombre, era la primera que se corría. Creo que antes era Premio Primavera, creo que Atillo la ganó en la vuelta y ganó también la prueba esa que era organizada por las Palmas, me parece. Después fue el Fénix, creo que algo así, sí, la Mil Millas era organizada por las Palmas, un club de ciclista. Pero antes era, para mí era Premio Primavera, Premio Primavera, la primera. Después fue la segunda que ya le pusieron Mil Millas. Bueno, y así que fue, miraba yo la clasificación casi 50 horas y le ganaste por, los 4 minutos le sacaste a Tiscornia. No, me llevaba 12, algo así, me parece, sí, 14. Yo era tercero, no era segundo. Y saqué 19 de ventaja a él. Después llegaron conmigo, llegaron unos cuantos, unos cuantos no, llegaron dos, pero después más atrás, llegaron otro antes del pelotón que venía, Juancha. Que coño, va. También muy buen compañero después. Nunca fuimos enemigos. En el ciclismo, pero siempre compañeros inclusivos, hasta corrimos juntos después también. ¿Y de qué cumplió? En Peñaló, sí, cuando se ganó por equipo, después de mangos de correr, por Peñaló, ganamos por equipo. Era un equipo que se llevaba bien y cuando uno podía ganarse, ganaba. Si no podía ganar eso, se le agregaba el otro y así. Ahora una vez, te voy a hacer una anécdota de la vuelta que gané. Yo iba escapado. Y entonces mandé a mi motociclista, que era el Pardo Hernández, famoso en las piedras, el Pardo. Pardo le decíamos, pero era el Iberto Hernández. Y mandé al motociclista a decirle a De Benedetti que hacía yo. Y seguía primero, porque yo estaba tercero. Y me dijo, manda a decirle a De Benedetti que le das para adelante, hermano. Bueno, esa era la que etapa era la etapa de San Luis Trinidad. Pero era mentira, no era verdadero. Era una estrategia. Él no había ido a ver a De Benedetti porque si no, me dejaba solo. Claro, claro. No tenía acompañante. Claro, le encajó una mentirita. Seguro. Bueno, y usted se la creyó. Seguro cuando llegó a Moa, yo estaba enojado porque yo había seguido. Y dije, ¿por qué no paré? Y digo, si vos me mandaste a decir que siguiera yo, no mandé nada. Bueno, ahí lo arreglamos igual. Fue una... Una alegría y una protesta al mismo tiempo porque el que tenía que haber salido era él. Claro. Pero lo que pasaba es que cuando salía él o Dante, seguía Dante y la Daniela, y a él. Y a mí no. Cuando yo salía, me dejaba ir nomás. Claro. Porque nunca pensó que yo iba a sembrar. Pero seguro. Porque en ese tiempo era muy común en una etapa perder 5, 6, 10 minutos, 15, y al otro día recuperarlo y... Sí, 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 sí. Y era... Mucho... Ayudaba mucho la suerte del camino, de nuevo. Porque más o menos los tubos, lo que llevábamos, el material era todo parecido. ¿Hasta cuántas veces llegaba a pinchar un ciclista en una etapa mala, digamos, de mala suerte? Bueno, yo hubo la etapa más mala que pasé, pinché 14 veces. ¿Qué disparaste? ¿Qué disparaste? 14 veces estuve venido en la casa. Y a veces esperando minutos para... Porque el acompañante se había quedado. Sí, sí. Porque el camino era malo y las motos se quedaban. Claro. También se quedaban los vehículos y todo. Entonces... Ahí esperábamos. A veces teníamos que esperar. Y si no, ayudar. Uno a los otros. Y yo tengo la anécdota también de que... A mí me ayudó en la vuelta que yo gané este, un corredor de Nacional. ¿Le prestó la rueda? ¿Qué hizo? Para... Justo Lucerna. Estaba pensando porque a veces se me va un poco... Justo Lucerna. Justo Lucerna se bajó de la camioneta Nacional y me alcanzó una pinza. Yo estaba detenido con el cambio roto. Y si no tenía una herramienta no lo podía arreglar. Y la moto de Peñarol se había quedado lejos. O sea, el acompañante que yo tenía, que era Hernández, se le había quedado en la moto también. Claro, claro. Estaba tirado, como quien dice. Estaba tirado, tirado. Estaba tirado en el camino. Y ahí para la camioneta Nacional y me ayuda Lucerna. ¿Qué te pasó, Aníbal? Y dice, ¿te puedo ayudar? Y digo, ¿tenías pinza? Sí, yo saco un cajoncito de herramienta y me dio una pinza. Y digo, ahora seguí nomás. Que yo me arreglo. Ahí enderezó el cambio con la pinza. Sí, saqué lo que tenía roto. Lo saqué porque no podía pedalear. Y dentro del barro. Eso estaba lloviendo y barro. Ni hablar. Andar a 40 en ese momento ni cerca. Un poco a pie, un poco deshinchando la bicicleta y así. Bueno, esa etapa también fue algo. Fue la que, sí, sí, que yo estaba hablando que cayó el rayo y eso. Ah, fue muy complicada con tormentas. Mucha gente se quedó, mucho, muchos muchachos que andaban bien quedaron en el camino, mucho y se abandonó porque no pudo. No abandonó porque no pudo. No abandonó porque el mecánico se había quedado y no había ayuda mecánica. Si no nos ayudaba otro club, Peñarol le había quedado para atrás con De Benetti, con Zipotti. Sí, aparte con tantas pinchaduras nos daban abasto los acompañantes. No, no, no. Había que cambiar y seguir y... ¿Y tú vos un equipo en una etapa mala gastaba 40, 50 tubos entonces por equipo? No, no voy a decir que gastaba, sino que, pero los mecánicos cocían y remendaban y parchaban y bueno, se pasaban hasta las 12, las 1 de la mañana trabajando en la bicicleta, no había otra. Sí, sí. ¿Qué llevaba para comer en los bolsillos durante la etapa o qué le alcanzaban los acompañantes? Yo era un medio alcohólico. ¿Se llevaba un vinito quizá, un vinito casero de...? Yo daba sin comer, las comidas y eso, tomaba vinos caseros. No, pero los médicos aconsejan un poquito de vino. Que se usaba, que era mía, va, la mía, era café, coñal y miel. Eso era lo que le hacía tonificar un poco los músculos. Sí, sí, la verdad. ¿Y para comer qué llevaba? Una cervecita cuando faltaba poco. No, la cerveza se usó incluso, digo, se usaba cuando yo corría, incluso estaba... Faltando la última zona de hacer una cervecita fría. La gente piensa que uno toma 3 o 4 cervezas. No, tomaba una y a veces, y no la tiraba, lo que podía tomar, tomaba. Pero el alcohol me daba fortaleza, sí. La verdad que me daba fortaleza. Y para comer, ¿qué llevaba? ¿Qué comía? Comía fruta, estando en el club bueno, datel, nueces. Pero cuando estábamos los clubes pobres, fruta, nada más. Sí, banana y eso. ¿No se usaba la galletita con dulce en ese tiempo todavía? Naranja, naranja. Pero había momentos que yo inclusive, y sé que otros también que le ha pasado lo mismo. Por ejemplo, manzana. Pero la naranja, el problema es que había que pelarla. Pero cuando uno tenía hambre, comía la naranja con cámaras y todo. Qué disparate. Y bueno, tantas horas en la bicicleta después cuando llegaba. Seguro, hay que ver que no era como ahora, que dos o tres horas y los kilómetros se hacen rápido. Antes para ser 100 kilómetros se les moderaba mucho. Sí, ahora hay ciclistas que llegan la etapa de 120, 160 kilómetros y a ratito están fresquitos como nosotros porque se hace tan rápida y los caminos que ayudan. Limpito, bañado, peinado. Sí, creo que algunos hasta perfumados llegan, le decís, le he hecho la nota alguna, creo que hasta perfume, le siento porque se hacen etapas muy rápidas y en pelotón a veces y no les da ni me... Sí, los asientos, las camisetas, todo es distinto. Ahora es muy... Estamos en una época que el ciclismo ha levantado muchísimo, muchísimo. En las vestimentas, en el modo de sentarse en una máquina, nosotros antes era un disparate, el asiento como va ahora de alto, sin embargo, es la posición que llevan y andan bien. Como que se usan los cuadros más chicos ahora, y antes usaban los cuadros más grandes. Sí, sí, los cuadros más chicos, la posición más alta, es distinto. Y la vestimenta, los cascos nomás, en primer lugar que nosotros no usábamos casco, poco. Se empezó a usar después el último, cuando ya casi no había uno, no corría, se empezó a usar el casco. ¿Y la ropa de la que era como de lana, de la niña? Sí, la ropa ni de blana, había que hacerle un nudo a la camiseta porque las frutas que llegaban, tocaban las ruedas. Las camisetas no eran buenas, y eso que nosotros empeñaron, no es por nada, usábamos bien, teníamos buen equipo, buenas mallas, pero las mallas mismas, se llovían un poco, se estiraban, que llegaban a la rodilla. Y alguna lastimadura del asiento también, había que aguantarla, no, con la arenilla y todo eso. Yo en ese momento tuve suerte, los golpes míos fueron pocos y fáciles, no tuve, no tuve, o sea, en carrera sí, nunca tuve un accidente, no siendo cuando empecé, cuando empecé sí, tuve un accidente en la primera carrera que corría al novicio acá en La Paz, y choqué con otra persona, que no sé si vive hoy, que era un carnicero de La Paz, no me puedo acordar el apellido, y chocamos de frente porque se iba y se venía para el mismo lugar. ¿Y este estaba medio duro todavía, recién arrancado? No, venía escapado con cuatro, y chocamos los cuatro contra el pelotón que venía para este lugar, y el peor choque fue el mío, tuve trece días en conocimiento, y ahí fue que dejé. Se me se arrepintió, si no corro, se me ponen adelante, dice usted. Dije, no, corro más, y empecé a jugar al fútbol, pero después con los años me entró otra vez el ciclismo, iba a jugar al fútbol, estaba practicando en la cuarta de Peñarol, en ese tiempo con jugadores buenos, había, como los Chafinos, Lorenzo Pino, y me acompañaba Paulino con otros muchachos de los Limpias, en bicicleta, Paulino era, todavía trabajaba con papá, y me acompañaba, él ya había empezado con la bicicleta, entrenarse y eso, y me acompañaba, y yo iba con una bicicleta en cascajito, y resulta que empezaba a nadarle ellos, después que yo me entrenaba y todo, en Peñarol, que practicaba, no era jugador, practicaba. Cuando venía muy de vuelta me querían la cara y no podían, las condiciones que tenía usted para el ciclismo eran buenísimas. Y ahí empezó Paulino y dice, vamos a correr unas carreras de menores, que andaba bien, y la verdad que andaba bien, que no tenía embalaje, llegaba siempre. Era un típico rutero. Rutero, rutero, sí, yo me gustaba andar escapado, y andaba bien escapado, estaba yo siempre, pero cuando llegaba el embalaje, último, yo. Claro, sí, era el rutero que, el típico, la característica de las condiciones de un rutero que no tiene el sprint que tienen otros, como tenía Camilo Velázquez, que era un sprinter. Sí, 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 me definían bien, yo no me, una que no me tenía fe para el embalaje, ya que de viejo empecé a embalar y gané, gané unas carreras embalando, pocas, pero gané algunas, pero por regular mi triunfo fueron casi todos escapados, solo, o con otro, pero casi siempre solo, me gustaba andar solo. No había imagen, no había, o sea, la televisión era, no había televisión como ahora, usted después de ganar la vuelta, ¿era una persona reconocida así en el pueblo, por la radio, como, si andaba por el pueblo, todos los reconocían como el ganador de la vuelta? Sí, 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 la reconocí, me ayudaba mucho, la gente afuera, mucha gente se venía a ofrecer para que fuera a dormir a la casa de ellos, todo. La radio, antes era importantísimo el alcance que tenía la radio y la llegada, y además la cantidad de gente que tenía, que escuchaba la vuelta ciclista de Uruguay. Lo que pasaba es que la gente escuchaba todo, era más o menos de antes porque no veían, escuchaban. Había que imaginarse todo. No sabían lo que nos estaba pasando, ahora se sabe todo, se ve todo, es mejor, no, desde luego, pero era más, me parece, no sé por qué, que era más emocionante antes, mismo para el público y todo, era una emoción, no sé por qué. Sí, usted al ganar la vuelta, ahora hay un premio monetario para el ganador de la vuelta, cuando usted ganó la vuelta, ¿había algún premio monetario? No, había un premio monetario, no, parecido ni ahora, pero servía, para nosotros servía igual. Al ganar tantas vueltas por equipo y eso también, cuando empezaron los premios por equipo, ya un equipo, si el club ayudaba, no, ya era un premio que quedaba libre, pero no, tampoco eran las cosas de otro mundo, eran las penas. Sí, sí. ¿Cómo entrenaba durante la semana? ¿Hasta dónde iba? ¿Cómo era el fondo que hacía? ¿Se hacía un día fondo? ¿Cómo era su entrenamiento? Mi viaje siempre era a Florida, el entrenamiento mío casi siempre era a Florida, pero... ¿Cómo era? ¿De balasto era? ¿O hasta canelones era de hormigón? No, era hormigón, era hormigón hasta Florida, después había alquitrán, pero era bueno. Ah, así que hasta Florida había, en esos años ya estaba de hormigón. Había hormigón y había alquitrán, ese, ¿cómo se llama? Era bitumen, pero era alquitrán. ¿Entrenaba solo o con algún otro...? No, era medio difícil entrenar solo porque yo tenía un trabajo distinto a los demás y de tarde yo no podía salir, salía de madrugada, cuando empezaba a salir el sol, ya estaba. ¿En qué trabajaba mientras corría en bicicleta? Estaba casi siempre acá, ayudaba a mi padre en la quinta, siempre en vivero, casi siempre estaba, los tiempos bien, bien, estaba casi siempre en la quinta. Después estaba en una bodega con mis tíos, una bodega grande, grande para ese tiempo, y también como trabajaba en la bodega no podía dejar el trabajo. Y entonces salía de madrugada, y salía temprano y llegaba temprano el trabajo otra vez, a trabajar. No había otra, pero no era yo solo, eran casi todos. Lo que pasa acá había muchos muchachos de Montevideo que eran, tenían libre la tarde, entonces hacían el ciclismo, el entrenamiento de tarde. Sí, las etapas eran larguísimas porque se iba de Montevideo a Colonia, por ejemplo. La vuelta más grande, más larga, es la que gané yo. Si no me equivoco a 1700 kilómetros. Qué impresionante, con aquellos caminos y con aquellas dificultades. Sí, eran horas, ahí mismo, no sé si en la revista todavía, pues sí, está el tiempo, el tiempo que poníamos era capaz que era una etapa o no lo más, sí. Claro, sí, pero medio es que no, casi no llegaban a 30 por hora, no lo revisé bien, pero me imagino que andaban los 30 por hora por ahí, porque obviamente los caminos no lo permitían. Sí, 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 andaba fuerte también, pero había etapas que no había caso. A no ser que agarraron una etapa, Florida-Montevedio, que ya había habitudes. Sí, por ejemplo, Montevideo-Colonia, era una etapa que se caminaba, yo creo que la que yo gané, no, la otra, después de que yo gané el año 54, yo puse 40 de promedio. Mire ya, el Kimber King, ¿verdad? De aquí a Colonia, 200 kilómetros. 20, para él. Estí, llegué solo también. Sí, había que tener buen fondo para aguantar esos 200 kilómetros escapados y hacer ese promedio. Sí, sí, me escapé en Cerrillo, contigo cuatro más y llegué a... Llegué y con otro, bueno, me recuerdo quién era. Bueno, Aníbal, y fue también usted el ganador de la primera Vuelta Ciclista de Canelones, que ahora le cuento que ahora, el 15 de noviembre, va a haber elecciones, nuevamente en el Club Ciclista Sauce, vamos a ver si lo reflotamos, que está desde que desapareció Máximo González, está un poco abandonado, y Johnny Bordenave, un ex-ciclista, y va a presentar listas, va a haber otras listas también que se van a presentar, pero vamos a ver si reflotamos el Club Ciclista Sauce, que ahí usted ganó la primera Vuelta de Canelones. Y tercero, fue un ciclista muy conocido aquí de la zona de La Paz, es Júber Noguera, no me acuerdo el segundo de memoria ahora. Puede haber sido Cerruti, el segundo. Sí, Cerruti, Cerruti. Sí, me parece que era Cerruti. Sí, no, no, no. Y Noguera, creo que la última etapa la ganó Noguera, si no me equivoco también. Andaba bien Noguera, ¿verdad? Fue una Vuelta de Canelones que se organizó tres o cuatro etapas, no era un día solo. Sí, una fe. Ahí era en tres o cuatro etapas, que era, a ver, no me acuerdo, pero no era mucho corredor, yo lo que me acuerdo es que era una helada impresionante, como nunca había visto, porque siempre a la Vuelta de Canelones, creo que fue la última que se corría antes de la Vuelta de Canelones. Exactamente, sí, es clásica, por más de 50 años se organizó la última carrera antes de la temporada, digamos, después viene la Vuelta de Ciclista del Uruguay. Cuando me llegó con la primera vuelta, la organizó el Juventud de las Piedras. Ah, no, esa información me la da usted. Sí, sí, era oficiada por el Juventud de las Piedras, casi seguro estoy bien. No me recuerdo, me recuerdo de los organizadores de León, el Pardo Hernández, de Arsiriaco, Guadinefa. Sí, una barra bárbara. Eso era, sí, era la barra que después se formó en 69, que era porque el Pardo Hernández había corrido por un club, que no me acuerdo de qué club corrió, y tenía el número 69, por eso después hubo un club ciclista que se llamaba 69. Sí, Leo Mariño se debe acordar de esa historia porque siempre con su memoria, digo, está repasando todos esos cuentos de 69 de las Piedras. El Leo era jovencito, me parece, en ese tiempo. Yo no me recuerdo de Leo. Me recuerdo de ellos, de estos muchachos, el mayor de los H&M, los Francisco también, el organizador de la primera vuelta de Canelones. Me recuerdo de todo eso. Hay algunos que se me escapa, pero el Leo no me recuerdo, creo que sea mucho menor que yo el Leo también. ¿Hasta qué edad corrió Aníbal? Sí, hasta bien, bien, corría hasta los 31. ¿Por qué decide abandonar? Sí, porque ya no me entrenaba, ya no, era el entusiasmo que tenía. No, 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 no me entusiasmaba, me entusiasmaba al fútbol. Entonces seguí jugando al fútbol otra vez. Dejé el ciclismo y seguí jugando al fútbol en la juventud también, siempre. Jugué unos cuantos años más. Bueno, Aníbal, queremos agradecerle esta extensa nota y contarnos esas vivencias que estuvo al haber ganado la décima edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Hoy han pasado tantos años. Y bueno, es importantísimo su relato, que nos cuente esas historias, cómo vivían, cómo se corrían en esos años aquí en el Uruguay para tanta juventud y tanta gente del ciclismo que va a ver que le va a encantar cuando vea esta nota en Canal de las Piedras y también en las redes sociales que lo voy a subir. Y si quiere dejarle un mensaje, un saludo al ciclismo. Bueno, para todos los que están escuchando, muchas gracias por haberme... Hacer hincha mío, sé que hubo muchos muchachos que han sido hinchas, que inclusive han corrido en bicicleta debido a que yo los entusiasmaba, como andaba. Y bueno, ir a la radio ni hablar. Muy agradecido, alevo, a todos. Para ustedes, muchas gracias a esta edad a correrse de este viejo. No, viejo no. Anda, hay que contarle que todavía hace algún mandado en bicicleta, tiene una bicicleta y sale. Anda, sí, anda en bicicleta. Lo manda a otro, todo en bicicleta. A mí no me gusta andar. Sí, hay que animar a la gente porque Aníbal Donati, con 88 años, tiene su bicicleta allá afuera y me decía su hijo, Jorge Donati, que también fue ciclista, pero le gustaba mucho la pesca y bueno, cuando salía a entrenarse se bajaba en los arroyos a pescar y bueno, obviamente que corrió poco. Aparte con lo que había hecho su padre, ya era difícil pasarlo. Entonces se dedicó a la pesca y bueno, un compañero de trabajo también es Jorge Donati. Y tuviste mucha amistad, tenés mucha amistad con la gente italiana que vino a correr con Zucotti, con De Benedetti y con Dante Sudati. Sí, también ahora Dante sé que está bastante embromado, espero que se mejore y Zucotti y Benedetti ya, digo, se lo llevó, ya hace años, pero ese recuerdo me quedó mucho. Una, porque el compañerismo que había en Peñarol siempre, no con ellos solos, sino siempre vio con Serra, con Ticona, con los que, todos los peñaronenses fuimos muy compañeros, que son un equipo que vale más a veces que lo que se anda. Si se ayuda, entran compañeros, entonces ahí es que se triunfa, se gana. Ahora hay un Peñarol de Montevideo, no existe más, pero ahora está Peñarol de Colonia, que está Obdulio Trazante, que es el exjugador de fútbol, que está como dirigente del Peñarol de Colonia, el Peñarol de Rocha, está el Peñarol de Tacuarembó también que está trabajando en el ciclismo muy bien, aquella zona del norte de nuestro país, el Peñarol de Tacuarembó, organiza competencias, entonces le hacen homenaje también, no usan el nombre, o sea, el Peñarol de Montevideo, no es pero sí, Peñarol de los departamentos, al interior del Peñarol de Rocha, de Maldonado. La camiseta de Peñarol, como es la de Nacional, si vamos al caso, son iguales, son dos camisetas que no tendrían que fanchar de ciclismo. Sí, sí, sacan mucha gente en Rutas América, en la Vuelta de Ciclista del Uruguay, mucha gente sale con las banderas a alentar a estos Peñaroles que le hacen homenaje al gran Peñarol que hubo en el ciclismo que usted integró. Sí, eso mismo, difícil que otro club gane esa, la copa esa no, porque ya está entre Pilar y Peñarol, pero que se haga otro equipo así, de que gane tantas vueltas seguidas, difícil. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias nuevamente, pasamos un rato hermoso aprendido, me voy a llevar más fotos de sus recuerdos ahí, y bueno, y vamos a volver a hacerle alguna otra noticia. La noción de ciclismo no se va, no se va, comparte con ningún otro deporte, me parece a mí, no sé por qué. Bueno, veremos entonces. Bueno, así pasó entonces con la nota con Aníbal Donati, quien ganó las mil millas orientales y la Vuelta Ciclista del Uruguay en 1953, entre tantas cosas, y nos recibió aquí en La Paz, en la casa de su hijo, donde vive él a sus 88 años, que aún anda en bicicleta, bueno, fue un gusto, un placer entonces, ciclistas de oro.